Música Bueno ya estamos de vuelta con más de su programa Viva Mejor, el día de hoy estamos hablando acerca de cambios faciales, acerca de por medio de ortodoncia y cirugía estética, recuerden nuestros números de teléfono el 042-2216-18 al final del programa estaremos sorteando dos consultas con nuestro queridísimo doctor Nelson Estrella y bueno vamos a seguir tratando acerca de este tema, doctor dentro de lo que son los parámetros o qué tipo de exámenes complementarios debería realizarse un paciente antes de realizarse algún tipo de cirugía estética Esto es muy importante, los exámenes porque estamos acostumbrados a ver problemas que hay, yo recuerdo hace unos 10 años en Nueva York, un odontólogo se puso a recibir, quería agrandar un pene con grasa La técnica realmente, engrosarlo, la técnica realmente es sencilla, pero le hizo una pinchada Parece que tomó una arteria dorsal del pene, que eso con un apretamiento ya calma, nunca calmó y murió ahí desangrado Él había tenido hemofilia, ¿no? Él había tenido hemofilia, recordaremos que la hemofilia es factor cromosómico dominante para traspasa de una madre a un hijo A las mujeres no les da, porque es que el cromosoma masculino era afectado y se murió O sea, obviamente había doble falta ahí sin exámenes y ahora el odontólogo, ¿qué está haciendo por esos lares? Pero él como había visto en YouTube, había visto alguna cosa, que era sencillo, trató de hacer lo mismo Entonces tratamos siempre de mandar a hacer los exámenes de glucosa, exámenes de sangre, de sangría, glucosa Y si tiene historia familiar de sangrado, historia personal de sangrado, factor bombilibrán o parámetros que estudien también directamente la hemofilia Bueno, tenemos una llamada entrante, hola ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? Hola, sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Gracias, le felicito por el programa Muchísimas gracias por sintonizarnos Aquí se oye mucho el programa de ustedes ¿De dónde nos está llamando? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama? De Ambato De Ambato, qué linda, la tierra de Ambato, ya habíamos recibido dos llamadas Venga por acá, ya mismo a las fiestas Qué lindo, las hemos de visitar por allá ¿Cuál es su nombre? Lida Estela Guevara Estelita Estelita, a ver Estelita, ¿cuál es su consulta, perdón? Ya, quería hacerme una cirugía de la nariz, pero yo no quisiera que me duela No quiere que la duerma ¿Cuál es la anestesia general o local? ¿Cuál es el tipo de anestesia? ¿Cuánto, perdón la imprudencia, pero más o menos en cuánto oscila su edad? Y 71 años 71 años Perfecto Estelita Estaba jovencita, una teenager Muchísimas gracias por llamarnos Estelita Ya le contestamos su consulta Ya Estelita, no hay problema He tenido pacientes de mucha más edad que usted que se han operado los párpados y nariz también O la cara Y no toman en cuenta la nariz Le digo, si yo le opero la cara y la nariz no Va a parecer como un árbol que yo lo puedo, un árbol viejo Que los trato de podar solamente la parte central, no las partes laterales Hay que rejuvenecer las estructuras La nariz es como la de Pinocho que crece con la edad y también se cae La piel se pone bien gruesa Y hay que operarla y toda paciente 70, 80 veces hasta más años Se operan la nariz junto con el estiramiento facial o solamente la nariz Y créame que cuando se opera la nariz rejuvenece la persona como 10, 12 años Porque también ya hemos dicho en minutos anteriores En que la belleza, la juventud, la simpatía, lo agradable de una persona está en la nariz Habíamos puesto con Astrid el ejemplo que ella es una mujer tan, doctora tan guapa Le apretamos la nariz, se la va a ver horrorosa Le quitamos la presión y se la va a ver muy bonita En la edad también, la nariz se envejece y hay que operarla también Y usted es una candidata y no le va a doler porque es como anestesia sedativa Muy bien, tenemos otra llamada, aló Hola, buenos días Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mariuxi Perea Mariuxi, ¿de dónde nos llama? De que hoy aquí Muy bien, Mariuxi Muy bien, ¿cuál es su consulta? Me gustaría saber si el doctor Estrella podría realizar una cirugía a una persona que recién está empezando a salir varices Que es mi caso Le está recién empezando a salir varices Si se puede ya realizar la cirugía estética a nivel de varices ¿En dónde la cirugía? ¿En dónde tiene las varices? En las piernas En las piernas Bueno, ya vamos ¿Y de qué se quiere operar? Cirugía y me gustaría saber si hay alguna manera de arreglar lo que es estrías ¿Las estrías? Varices y estrías, o sea, la cirugía que quiere realizarse es varices y estrías Sí Perfecto, ya le contestamos Muchísimas gracias, Mariuxi El láser es la herramienta que tenemos los cirujanos plásticos Yo hasta hace unos 10 años no quería manejar aparato porque mi especialidad es la cirugía Lo que más me gusta es el guante, el bisturí, el trabajar Pero realmente la tecnología se impone y tuve que, ahora tengo unas 5 o 6 máquinas de láser para sacar tatuajes Para sacar las estrías y para sacar también estas varices pequeñas Cuando son varices pequeñitas y medianas, tengo la solución Si ya son más grandes, le mando al vascular periférico esas venas ya bien gruesas Para las estrías, tengo la voluntad férrea de decir siempre la verdad Es un tratamiento entre 3 a 5 sesiones para que minimice lo feo de las estrías Pero no las desaparece completamente No las desaparece completamente, pero sí las va a eliminar en un 60-70% que considero que es bastante Bueno, vamos en este momento a ver una nota que hemos hecho para el programa Cuidados después de una perfiloplastia Después de la perfiloplastia se recomiendan varios cuidados que pueden hacer que el resultado de las operaciones sean las deseadas Los pacientes deben tomar las precauciones posoperatorias que son Tener su nariz taponada en caso de rinoplastia Esparadrapos en la barbilla No tener actividades físicas fuertes, esto incluye ir a trabajar o ejercitarse Se podrá volver a sus actividades normales después de 10 días En la parte de la comida se recomienda que se beba líquidos espesos y una dieta ligera Para evitar infecciones puede preguntar a su médico para que le prescriba un antibiótico Tomando las medidas necesarias se podrá ver los resultados dentro de 2 a 3 meses Bueno y vamos a conversar un poquito acerca de la parte de ortodoncia también después de ver esta nota ¿Qué tipo de pacientes son candidatos a hacer este tipo de tratamiento? Bueno, los pacientes de cirugías ortognáticas por lo general son pacientes que no tuvieron una atención adecuada a su crecimiento al inicio Y son pacientes adultos Cuando ya llegas a tener la madurez esqueletal ya el paciente no tiene otra opción Que realizarse la cirugía ortognática para mejorar el tema de perfil y también el tema de la oclusión que es muy importante Recordemos que la cirugía no solo va a mejorar su aspecto físico sino también su estilo de vida como en el tema de la oclusión Ahora, ¿puede ser en cualquier edad esta cirugía ortognática o tiene que tener ya mínimo cierta edad para poder realizarla? El cirujano plástico es el que realmente se encarga de este tema de a qué edad es apropiado Porque nosotros como ortodoncistas lo que hacemos es prepararnos Al referirnos de preparar es el tipo de oclusión que hacemos, es mejorarla Para que el paciente cuando el doctor haga el corte o la modificación El maxilar y la mandíbula engranen en perfecto estado Perfecto, muy bien Y dentro de lo que es la ortodoncia, ¿cuáles son los exámenes previos que se hacen para realizar el tratamiento? Una cefalometría que básicamente es el análisis de las estructuras óseas junto a los dientes para ver las discrepancias que existen Una radiografía panorámica no estaría mal una tomografía para ver el estado de sus raíces también Se planifica mucho el cirujano con el ortodoncista el tema de la cefalometría Que es la medición de cuánto se puede retroceder con esta cirugía O cuánto se puede también hacer hacia adelante A veces hay una combinación de las dos Entre las dos, claro, para saber también hasta qué punto puede llegar Y obviamente ya después pasa directamente a lo que es cirugía Después de las cirugías, ¿cuánto tiempo se recomienda al paciente que permanezca en reposo? Bueno, esto es relativo Si tomamos en consideración que el mentón, los pómulos tienen que ver también con la periciloplastia Es de acuerdo a la estructura operada Yo considero que la nariz es variable Yo soy dueño de la empresa Entonces le digo, descanse 10 días No, tengo que estar el día siguiente Bueno, te lo, pero no se deje ver porque está hinchadito Hay otra persona que no pedí vacaciones Bueno, tómese los 10 días de las vacaciones Pero en términos generales yo considero que una rinoplastia se tome los 8 días La semana completa con sus dos fines de semana respectivos Para que no vaya con tanto edema, ya no vaya con parche Ya no vaya con gasas, ya no vaya con yeso, etc. Al trabajo, ¿no? Y dentro de lo que es pómulos y mentón ¿Puede ser algo ambulatorio o también se inflama? También ambulatorio, una cirugía de muy corto tiempo Permanece en la clínica unas 3 horas Y si le digo que es una cirugía de fin de semana Que repose el fin de semana, obviamente sin caramelos Para que no le entre la glucosa y el azúcar en la encía El sol, el cigarrillo, el alcohol Es lo peor de lo peor para las cirugías faciales Perfecto, entonces con todos estos cuidados